¿Qué pases? Bienvenidos de nuevo a otra skin, esta vez estamos con Nasus, caballero del terror, la del rework Después del rework visual a Nasus Y nada, por aquí lo vemos, no cambia demasiado de la otra, pero sé que se ve más definido como más grande Es una bestia parda, la verdad es que esta skin es de las que más me gusta, es la que yo me iba a comprar Tendré que echarle un vistazo a Nasus Infernal antes de decidirme a comprar esta o no Aquí lo vemos desde un ángulo Desde otro ángulo Y de espaldas, la verdad es que es una bestia parda, esta skin me encanta Y vamos con los gritos de guerra ¿Quién ha soltado a los perros? ¡Guau, guau, guau! Tu león será barrido y condenado al eterno olvido Como las arenas tendrán desierto ¿Qué tiros son fricos Nasus? ¡Coño! El baile Una puta pasada, tío Y la risa Y nada, vamos a ver autoataques, movimiento del personaje y demás Bueno, si no quito esto Definitivamente Aquí hemos movimentado el personaje Perdón Autoattacks Una Q W Una W Una E Vamos a tirar de nuevo Una Q Vamos a ver movimiento del personaje Que cambia cuando corre, ya lo veremos Una W Y una E Y dentro de un segundito Veremos la R Ahí vemos Es una brutalidad, tío La han hecho muchísimo más bestia En esta rigura visual A Nasus Más que la hacía falta un montón Por lo menos para mí Y nada, vamos a quitar Medio en uno Vamos a usar la Q Para matarlo Para ver si tiene alguna animación Muy bien, muy bien Vamos a quitarlo del medio Y vamos a enseñar Recall Aquí vemos exactamente igual Así que no vamos a completarlo Y vamos a ver la animación de muerte Es decir que yo quería subir hoy Nasus Infernal Pero no No está en el PVE por ahora Así que Vamos a quedar con las ganas de verlo Y aquí vemos la animación de muerte Vamos a esperar este 20 segundito Para ver su animación de reaparición Así que hasta ahora Oye, casi han pasado esos segunditos Vamos a ver si tiene animación de reaparición Que supongo que será la misma Ahí estamos De rodilla Y se incorpora Y nada, espero que os haya gustado Estas skins de Nasus Voy a saber en mi canal Si esta es la primera vez Que esta es la primera que veis Si me habéis entrado en mi canal Y lo primero que habéis visto es esto Tenéis la de Nasus original La de Caballero del Terror Que es esta La de Galáctico Y la de Faraón Y estamos a la espera De ver Nasus Infernal Así que nada Hasta el próximo vídeo Adiós Quiero ver POS F Pastor